No toda recuperación económica significa trabajo decente. No todo proceso de reactivación económica necesariamente va a crear trabajo decente. Y si además nos concentramos en aquellos grupos tradicionalmente excluidos, esta crisis pone una interrogante mayor. Puede que no haya trabajo para todos, que ese trabajo no sea decente para todos y para todas, y muy radicalmente no haya trabajo decente para estos grupos más excluidos, estos trabajadores y trabajadoras más precarias que, como señalaba el estudio, se han concentrado en un porcentaje importante en aquellos que se denominan inactivos, esos que declaran que en la última semana no han buscado trabajo. Y con una mirada lamentable de un sesgo de género. Claramente ahí, en ese grupo, se concentran muchas mujeres, mujeres jóvenes que están hoy día inactivas. Entonces el desafío de buscarlas es capital.